Bueno, yo como familiar le pido, tanto al alcalde de Soledad como al alcalde de Barranquilla, porque estamos en frontera, que le busque solución a esta problemática, porque hay niños que tienen 14, 15 años, se ponen a manejar mototaxis de esto, no tienen ni un papel para conducir, hacen vandalismo, atracan a los pasajeros, y eso es lo que pasó con mi sobrina, se ponen a atracar, entonces la gente que está dolida, que la atracan, son las que toman represaria, con la gente inocente también. ¿Qué saben ustedes de los responsables? Bueno, lo que yo sé es que el muchacho que manejaba el motocarro, se ponía a atracar a los mismos pasajeros en el motocarro, y el muchacho que iba manejando no era el conductor del motocarro, era compañero del conductor, y el conductor lo mandó a él a la carrera y regresa donde yo estoy. O sea que para mí ya los tipos lo estaban esperando a él para matarlo. Bueno, no sabemos nada todavía, afortunadamente pasó esto, y quizá hubiera sido más víctima, porque en el momento que hubo esto, una sobrina mía también estaba en el instante y también le disparó también a ella, y ella se cubrió sobre un muro. La nena estaba donde estaba, en el interior de la casa. La nena estaba viéndose el partido del junio, la tenía una prima mía en las piernas, y ella se le bajó, porque venía a pander la mamá. ¿Estaba en la sala? Estaba en la sala. Ella salió a la terraza cuando pasó lo que pasó. La policía dice que ya tienen que identificar a una persona que ustedes, ¿ya les han informado algo acerca de esto? No, todavía no nos informó nada, nada. Lo único que yo le pido, tanto el alcalde de Soledad como el alcalde de Barranquilla, que tomen medidas de ártica en esto. Estos muchachos se parquean también en la entrada de aquí, de la Celeste, a formar problemas, peleas, es un vandalismo que hay ahí tan grande que hay ahí. Entonces yo lo único que le pido, tanto el alcalde, porque aquí se parece que se han olvidado de Soledad, porque aquí no hay policía. Esto es aquí para que pase un policía cada cuatro horas, cinco horas, es un policía. Si pasamos a esa esquina de aquí allá, a las siete de la noche, ya nosotros estamos atracados en esa esquina del arroyo, del canalizado. Desde que hicieron ese arroyo ahí, desde que pavimentaron eso, esto es un vandalismo grande. Todos cogen para el ferro y se cubren para allá, porque para allá uno no puede pasar. Si uno pasa para allá, ya uno es, mejor dicho, muerto. Entonces lo único que le pido al alcalde es que tomen medidas contra los motocarros. ¿Cómo un niño de 14, 15 años maneja un motocarros? ¿Con qué licencia manejan eso? No hay control. No hay control de nada. Entonces, para mí, yo le echo la culpa a esto al alcalde de Soledad, que no ha hecho absolutamente nada por Soledad. Absolutamente nada. Ahora se quiere lavar las manos ofreciendo dinero. Las cosas hay que hacerlas para que no suceda esto, lo que está sucediendo con mi sobrina aquí en el momento. Es lo único que le pido al alcalde, que caben con la piratería del motocarro. Hombre, un niño de 14 años. ¿Cómo es posible que maneje un motocarro eso si no tiene licencia? Entonces, nada, no tienen nada. Entonces, se prestan para hacer fechoría, para atracar a los pasajeros, atracar a tiendas, panaderías y así. No hay en nuestro caro. 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 Gracias por ver el video.